El día de hoy vamos a ver la instalación, configuración y conexión de un panel de alarmas inalámbricos DAWA con el DCS7016S2. Primero que nada tenemos por acá el panel, su batería, el transformador, un sensor de puertas magnético, un botón de pánico, el control remoto, la respectiva batería del sensor y la batería del botón de pánico. Primero que nada procedemos a realizar la instalación de la batería, removemos la tapa, en la parte posterior ubicamos la batería, la instalamos, cerramos, y luego procedemos a conectar, ya que la batería está descargada, procedemos a conectar la alimentación hacia el panel, la cual tiene que ir en esta parte. Este es el conector, este es el cable que está conectado al transformador, y lo conectamos. Ahora procedemos a conectar, a alimentar nuestro panel, como ven se encienden las luces del teclado. Vamos a preparar también nuestro sensor de puerta, para lo cual, esta es la parte que trae el imán, debemos remover la tapa, ok, en la parte de arriba trae una ranura, acá, removemos la tapa, tal como se ve acá, colocamos nuestra batería, ok, y lo dejamos así hasta que el panel inicie para poder enrolarlo. Bueno, ya tenemos por acá el panel, ok, ya inicializado, hemos colocado una clave, la cual es 123456, una clave que elegimos por facilidad. Vamos a ingresar primero que nada a la sección System, al menú System, donde podemos, nos va a pedir primero que nada la clave, que le comentamos. En este menú, vamos a poder configurar la red, para conectarnos con el panel hacia una red Wi-Fi, en este caso hemos elegido la red Wi-Fi proveniente de un teléfono celular, para poder simular la salida y entrada a través de Internet, ok, y poder conectar nuestros dispositivos hacia un DCS a través de su IP pública. Entramos en Network, elegimos Wi-Fi y le damos Habilitar en el botón OK. Luego presionamos Search y empezamos a buscar las señales Wi-Fi disponibles. En este caso hemos elegido Dawah Test, que es nuestro AP. La contraseña es Guillermo. Ok, tenemos acá nuestra contraseña del Wi-Fi y la damos a guardar. Esperamos un momento y empieza a conectar hacia la red Wi-Fi indicada. Una vez que haya conectado, nos mostrará los parámetros de red, como la IP, el Gateway y la máscara de red. Y nos dice que estamos conectados. Vamos atrás, salimos, y vamos a la parte de Settings. En este firmware en especial, el panel cuenta con la opción de Autoregistro. Entramos en Autoregistro, lo habilitamos y vamos a proceder a colocar nuestra dirección pública, la dirección pública de nuestro servidor DCS. Ok. 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 Seleccionamos nuestro puerto, el cual es el 9500. Y ahora vamos a colocar nuestro ID. Leccionamos 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Le damos a OK y guardamos. Ok. Luego, vamos a enrolar nuestro control remoto, vamos a enrolar nuestro sensor y de igual forma nuestro botón de pánico. Ok. Para enrolar los equipos, necesitamos presionar acá, entrar en la opción Enroll, habilitamos, y él empieza a buscar a través del protocolo AirFly las conexiones disponibles. Y acaba de detectarnos nuestro sensor de puerta. Como puede ver acá, aparece nuestro sensor de puerta y el serial. Cerramos. Le damos OK. Ya está habilitado nuestro sensor de puertas. Vamos a cerrarlo. Y, muy importante, acá en esta parte muestra una pequeña flecha donde indica la conexión donde debe ir el magnético. Ok. De esta forma ya está conectado. Dejamos nuestro sensor por acá, lo apartamos, y vamos a conectar, a habilitar nuestro botón de pánico. Habilitamos otra vez la detección de los sensores para hacer el enrollment. Y en esta parte de acá podemos abrir el botón de pánico para colocarle su batería. Vamos a encontrar acá el espacio para la batería, la colocamos y cerramos. Nuevamente. OK. Listo. Vamos a presionar y como está ahorita habilitado el enrollment, debería detectar en esta parte el botón de pánico. Ya. Ya tenemos habilitado nuestro botón de pánico. Ahora vamos a habilitar nuestro control remoto. A veces tarda y podemos presionar acá en habilitar y deshabilitar el enrollment. Esperamos un momento. Y ahí tenemos nuestro control remoto enrolado. Vamos a OK. Y listo. Ahora tenemos que seleccionar las zonas. Por ejemplo, cada vez que veamos las zonas disponibles siempre vamos a tener la zona 1 y 2 que son zonas cableadas. Las únicas dos zonas cableadas que trae el panel. Por otro lado, hemos enrolado un sensor de puerta y aquí nos aparece una tercera zona que es la número 3 y dice DOOR. OK. Estas zonas tenemos que configurarlas. Por ejemplo, vamos a configurar que para cuando hay una apertura y el panel esté armado se active una alarma acá y se active la sirena interna, la externa y haya una notificación hacia el servidor. OK. Para la salida hacia el servidor debemos seleccionar ALARM OUT. OK. La sirena interna debemos seleccionarla también y guardarnos. OK. Ahora en MODE seleccionamos que en el modo STAY o en casa OK. Seleccionamos para que se active la zona número 3 que es nuestro sensor de puerta. Debemos seleccionarlo y darle a guardar. En AWAY seleccionamos la tercera y guardamos. Y en el modo personalizado seleccionamos DOOR también y guardamos. Ahora vamos a proceder a armar nuestro panel de alarmas con este botón. Y está armado. Él nos da 30 segundos para realizar el armado efectivo. Una vez armado nuestro panel de alarmas procedemos a hacer la prueba con el sensor de puertas. Separamos. Y efectivamente nos armamos. Deshabilitamos la alarma con esto. OK. Acá nos muestra el estatus. zona 1, zona 2 y zona 3. En este estatus donde está rojo y gris significa que está en estado anormal. Es decir, el sensor o la zona no está armado en este momento. OK. Acá podemos ver los eventos. En ese estatus podemos ver que el panel no está armado pero aún así el sensor está abierto. Ahora vamos a proceder a activar la alarma con el botón de emergencia que trae el control remoto. Esto puede hacerse con el panel armado o desarmado. Vamos a hacerlo con el panel desarmado. OK. Presionamos el botón y efectivamente se activa la alarma. Desactivamos y listo. Ahora vamos a probar con nuestro botón de pánico. Presionamos y se activa nuestra alarma. Vamos a desactivarla una vez configurado nuestro panel de alarma procedemos a ingresar al DCS donde vamos a agregar nuestro dispositivo. Ingresamos acá a dispositivos agregamos a través de autorregistro colocamos el tipo de dispositivo que es un anfitrión de alarma colocamos el ID que es 1 2 3 3 4 4 5 el usuario de admin y la contraseña 1 2 3 4 5 6 seleccionamos la organización a la que pertenece le indicamos el nombre del dispositivo es alarm panel test OK. Estos son los roles que pueden administrar este dispositivo y colocamos la cantidad de canales de entrada y la cantidad de canales de salida vamos a colocar uno solo y tres canales de entrada esperamos un momento actualizamos hasta obtener la configuración y la conexión de red con nuestro panel OK. Ya vemos acá que nos aparece la IP pública de dicho panel refrescamos una vez más y podemos ver que está en línea OK. Esta es la dirección pública es la misma dirección pública de la cámara que mostramos que también está conectada en el mismo AP está en línea vamos a usuario para corroborar que nuestro sistema tenga dichos permisos ok y vemos que el rol de operador test tiene los permisos sobre este panel vamos a eventos para crear nuestra plantilla de eventos colocamos dispositivo emergency button o botón de emergencia para la activación del botón de SOS o el botón de panic seleccionamos nuestro dispositivo y hacemos un enlace de dicha alarma vamos a vincular las acciones primero seleccionamos la cámara ok la cámara que queremos activar primero que nada es la cámara que se va a activar no vamos a almacenar nada en este momento vamos a tener la transmisión principal y para este caso vamos a abrir la cámara del cliente cuando salte esta alarma vamos a agregar una acción más y es el usuario muy importante vincular el usuario según el rol por ejemplo para este rol yo quiero solo que el usuario system pueda tener esta notificación y ver la cámara vamos a atributos de alarma le colocamos un nombre alarm panel event este va a ser alarm panel emergency button ok la plantilla de tiempos es all period template que indica que todo va a estar actuando 24 7 la prioridad que le colocamos es alta y podríamos colocar una nota como prueba ok ahora vamos a agregar para el canal de entrada de alarma vamos a seleccionar alarma de anfitrión vamos a seleccionar nuestro panel enlace de alarma vamos a seleccionar la cámara que queremos ver en este caso es la misma que hemos seleccionado anteriormente seleccionamos luego nos vamos a almacenar vamos a mostrar esta imagen junto con que salte la alarma y vamos a decirle que esto lo puede ver el usuario system perteneciente a los roles de administrador y operador test colocamos un nombre alarm panel door la plantilla de tiempo todo el tiempo y aquí prueba la prioridad es alta y damos ok tenemos ya nuestros dos esquemas de alarma para los eventos diferentes vamos entonces a abrir el cliente de s por acá tenemos nuestro cliente de s abierto acá en live view podemos ver las cámaras disponibles vamos a seleccionar esta que es nuestra cámara de prueba y podemos verla efectivamente veamos vamos a girarla para que podamos verla por acá ok tenemos acá nuestra cámara vamos tenemos un poco la conexión un poco lenta vamos a ver con los controladores de alarma disponible en este caso tenemos nuestro panel de alarmas el cual no hemos activado aún podríamos activarlo con nuestro botón ok vamos a mostrarlo en pantalla hacer la prueba tenemos por acá nuestro panel canal de alarmas vamos a proceder a activar el botón de sos y efectivamente tenemos un poco de conexión un poco lenta desactivamos desactivamos vemos que tenemos nuestra notificación por emergencia tenemos tenemos acá también nuestro sensor de puerta vamos a activar la alarma voy a cerrar por acá vamos a armar el panel ok lo hemos armado y ahora vamos a separar nuestro sensor pop-up se activa nuestra alarma y podemos verlo limpiar acá ok se activa nuestra alarma y podemos ver nuestro pop-up y tener también la sirena en nuestra cama rep . . . . . . . . . Gracias por ver el video.